Casiquiera otro nombre le pusieran. Pues si, yo te simulaba. Es que me gustó. Hay que vender la marca. La mecánica. Alejandro le hubiera puesto para desechar el modelo. Para disimular un poco. No, no, no. Solo la le hubiera cambiado. Alexandra. Ni modo, yo creo que le va a costar mucho superar a esta mujer. Alexandra o Alexandros. Es que es la pareja con cenizas. ¿Alexandra o Alexandros? Alejandro. Alejandro. Alejandra. Ya estamos en. Ya venimos ya. Va a ser macho. No, van a ser porque me van. No, del otro lado, del otro lado. Para atrás. Para atrás. Así, sí. Miren, miren. Esos pasos de que le enamoraron. Más la vacancia. Esos pasos de Daria. ¿Cuáles son vos? Sí. Esos pasos de Daria. ¿Cuáles? No, no les decía a Daria. No, Daria. No, Daria. Sí, es tío. ¿Cómo lo hace? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Tiene doble cara. Vato con vato no. Vato con vato no. Cuando se voltea la cachicha para atrás, guarden la cartera. No, cuando se voltea la cachicha para atrás, manden a hacer una bolsa para cartera en el centro del pantalón. Porque hay peligro. Porque no te sirve de protección, hija, el mero centro del pantalón. ¿El centro te sirve? Ay, no entiendo. Ay, pues, es que... ¿Cuál es que vas a retartar a ustedes? Sí, ya está. Se pone la gorra para atrás y beso, beso. No, le digo yo, negro no mata a negro. No, 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 no. No, 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 no. Mira la paquita la está mirando, ojo. Aquí se trata de los oídos. Ya, ahora decíslo. Ay, es que... Ya, allá los números, pues, hijos, ay, es que... en realidad esta niña bien portada y ella no es lo que dice la norma que es y me creyó y no me importa nombre es la niña me desvelan a mí me llega a las seis de la mañana y No estoy desesperada. O sea que es de las fieles. Niña Paquita, le dice. Niña Paquita. ¿Cómo es que se llama usted? Me deten enojo porque se leo con usted. ¿Dina, cómo le llama? ¿Cuál es la señora? ¿Yo? Marina. Vaya, concuerda con Paquita. Niña Marilita. Para mí usted es Paquita. Y yo le enseñé una foto. qué bonita la luna ayer hubo ayer hubo un eclipse anoche no me olvidó usted y la reggae que yo pensé que ahora iba a ser si el eclipse más largo de todo el siglo yo iba a verlo pero la verdad yo pensé que iba a ser hoy la noche estaba dispuesto a verlo como a las cuatro de la mañana y cuando me levanté a hacer ejercicio decía hace una hora de publicar las fotos de mi cama de la ventana y el eclipse que va a haber 4 la mañana y que en la ventana y que ves el eclipse y que el foco que tenía se ponen la ventana y como el foco de afuera pero que está viendo como la gente va cruzando el eclipse yo creo que es asustada la tenemos ahorita no haya no haya quien escuchar a quien ver gran yo no estoy acostumbrada a las cuasangas de ella y como ya estuvo con nosotros también nada más el magno ah es que en el nostalito viene apareciendo es que todo el mundo está preguntando qué bien vestido y entonces cuánta velocidad tiene 2 como 6 entonces la sexta hasta cuánto llega 6 velocidades 320 kilómetros y entonces viene y dice julio en una vuelta media hasta motos es que garza si las hacen por protección de su vida es que para que él pueda andar bien original para el sueño hijo mira agarrar la milla mire lo chistoso es que yo llego de coco él estaba por ahí coco este es tu sueño no una más grande coco coco ah pues mira si no te conformas con la enana agarra la mía hijo ah es cierto agarrásela agarrásela vaya que le aproveche una ducati v4 ah una ducati v4 ah el doble de eso una duplicada una ducati v4 cada uno no sabe lo que me estaba diciendo aquel día que el motor que anda del tractor de banda me dice y me dice y me dice quitarle este motor y ponerle una torre de carro me dice que dijo que un turbo iba a tres de allá de colombia y en colombia en aquella casa que nos subimos y nos bajamos y me dice mira que chiquita el motorcito que tiene y como aguanta el gran pesar a mi me dijo a mi me dijo a mi me dijo a mi me dijo que era turbina de un avion que ella podía poder que la volqueta no servia el turbo le iba a quitar jajajaja el escape le iba a poner jajajaja jajajaja ay bolito mucho mira fantasía dijo mucha pelicula es que ya mucho tiktok que se le pasa así es que mucho tiktok mucha youtube que ahora entiendan porque nosotros le decimos coco imagínate ahora con el meta inverso el metaverso el metaverso yo iba a andar con todo hasta volando a andar el metaverso el metaverso oculus no sé es para el metaverso de facebook lo único que se yo ajá algo así pero a ver cómo va a funcionar eso pero creo que vamos a vivir en un mundo virtual nos vamos a poner eso y vamos a ir a cualquier lado vamos a ir a poder hacer conferencias entrevistas y montones de cosas a cualquier parte del mundo algo así creo que va a ser de verdad esa va a ser la nueva tecnología de hoy en día es una realidad lo va a tener que comprar ahí mismo ahí mismo lo puede comprar pero no lo va a poder tocar solo lo va a poder ver y sentir el culo algo me enojaba es donde estamos fíjese que el micrófono corría jajajaja 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 de camisa extra extra de camisa jajajaja anda en ese o m m le queda un poquito flojo y ese le queda un poquito apretadito esta camisa por ejemplo es m mire que me quita el pelo si te ve guapo jajaja jajaja el enano es que le ha pesado tan grande hijo es que es m pero mire como mire le quedo grande el muerto papá le preguntan detalles preguntan las camisas son las mas grandes que tiene que las las únicas tallas mas grandes que tiene son las de las camisas y pasan los andres Como usted habla, como que sabe bastante Nayeli No, a mí porque la Yeli me contó Nada, un vestido, mire, este vestido Este me queda perfecto Para eso me necesita uno para ver si hay un show ¿Qué vestido es? No importa, mire, si ¿Usted cree que este hombre que está aquí, este camarón? Mire, deje de... Cuando está él solo, uno hace todo A esta mujer que está aquí merece No lo pongas a hacer, por favor Se está arruinando Es que ya estaba arruinado desde antes Lo que estamos haciendo es sacarle provecho Qué vergüenza la que me dio a pasar Un grito, un grito de esa, mire, nana Ay, qué lucho Eso ya lo quería con un bebé